Por su amor Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca confortarme con fotografías Me toca ser un algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un conexión linda si tu amor no vuelve Pintando las paredes con todo tu recuerdo Trayándome la vida con tanto silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Cualcún me ha dicho imbécil me rojo tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca confortarme con fotografías Me toca ser un algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un conexión linda si tu amor no vuelve Como duele el amor cada vez que te vas Y yo quedo aquí Rezo en esta orilla Eso me da Oh, 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 oh en urbina, no se emborrache, me guardo en un trato. Por tu amor, renuncié a mi vida, por vivir tu vida, rematé mis sueños, por vivir tus sueños, hoy te largas, además te das el lujo de contarles todo a él. Te odiaré, si no vuelves tu remedio, te odiaré, aunque parezca solo el tiempo te amaré, pues está claro, no puedo vivir sin ti. Y si tu amor no vuelve, en la vida buscarte, te acostaré, recuerdo que ayer los dos manitas llenos de silencio, llorando del fracaso, porque no te tengo, porque un bendito imbécil me robó mis sueños. Tengo herido el corazón, y me sangra la canción, yo no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, en la vida buscarte, lejos de mi cuerpo, cargando dos manitas llenas de silencio, llorando del fracaso, porque no te tengo, porque un bendito imbécil me robó tu cuerpo. Tendré que conformarme con fotografías, tendré que hacerse algo con mis alegrías, y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Pintando las paredes con tanto recuerdo, rayándome con la vida con tanto silencio, llorando del fracaso, porque no te tengo, porque un bendito imbécil me robó tu cuerpo. Tendré que conformarme Tendré que conformarme A vivir sin ti Muchas gracias